Gracias don Antonio, este perro está buenísimo No, pero no me diga don Antonio Dígame Toño, como un amigo, normal ¿No ve que soy el novio de Amanda? Bueno, gracias don Antonio Ay, me tienes aquí, por fin es que voy a buscar un baño Ya vengo Lo pasamos rico hoy, ¿no? Sí, no, muy bueno Uy, Toñito Galindo, ¿y qué? Comiendo salchichita con el amiguito Cajeado nomás Ay, pues ese delicón Ojo, ojo, porque Toñito lo tiene chiquito, ¿yo? Cajeado, me las va a pagar A ver, cuando quiera, yo soy muy varoncito, papá Pero ¿sabe qué? Yo ahorita no puedo porque tengo afán ¿Sabe qué? Mejor yo Toñita, la gallinita Nos vemos, se lo comen, ¿no? Me encontré baña Mami Venga, le digo Amanda Dígame por qué no ¿Por qué no, Edwin? Porque no se me da la gana Pero mami Yo a usted la quiero Acuérdese, usted y yo, juntos forever Pues ya no, ahora estoy con alguien Ah, sí, ¿quién es este cucho? Mi novio No Venga, usted me va a explicar qué no es que me está quitando la nena ¿Me da como en la vuelta ahí o qué? Eso suelta esa navaja, Edwin Mire, dígame ¿Qué haces con mi nena? Edwin, suelta esa navaja ¿Me va a cambiar por este cucho? Edwin, si quiere mañana voy a su casa a las 3 de la tarde y hablamos lo que usted quiera, ¿sí? Sí, usted me conoce, palabra de honor ¿Seguro? ¿Seguro? Está bien De momento lo dejó sano, si pilla Pero donde yo lo vuelva a ver con mi nena, ¿sabe qué? Me lo fumo Ojo A las 3 Quedamos Mira, yo, 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 este perro, mira, a mí ya no, ya no me, ya no me cupo, francamente Está muy, muy rico, estaba delicioso Tus amigos son, son, mira, una gente muy interesante, muy culta Me fascinó hablar con ellos, pero se me cerró el estómago, tengo úlcera Yo, yo no puedo, yo, yo me tengo que ir a la casa, por favor No, no te vayas Es que yo, yo, yo tenía algo preparado para ti Pero entiéndeme, me, me, me enfermé, tengo que ir al baño, pedir un baño ahorita Mira, yo sé, yo sé que hoy no ha sido el mejor día de tu vida Pero todavía te puedes desquitar ¿Qué tal si vamos a mi casa? Soy yo solos, oscuras No, es que todo depende del tono con que le digan uno las cosas Y, bueno, me pareció que el tono de Amanda fue muy, muy apropiado para, para la situación Y, bueno, me pareció Y, bueno, me pareció